¡Suscríbete! 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 favorito No, 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 no. Si, 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 si... majority elżenieé en China interés ahora el molector Ahora el ex você Sub Ditabralandol y al 80 y iré atu girar ¡Aluya! E pesa oraz ser Bio ¡Nosotros cotones!! Adorando el saco, poriese yo pie de los Agac вик un par Unlessequip Là, usagnam mas Patnere esuigator, lo hit8 Tu ha habido antes de esas hierbas ¿ war no hermano? Me lo llevaba pasando No, si lo llevaba pasando No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Y cuando tú ves el Cura, te lo tienes que dar, no tienes que dar, no te diciabas a ti que te dar, no tienes que dar. Y si tu tienes la marca en el Cura, me dices tú puedes buscar el Cura y потом que tú... Y si te dices tu me da como niños que no tienes que ir. Y no tienes, puedes dar, no tienes que ir, mira yo ya. Y yo, Cria, me voy a hacer el equipo de su entidad, yo te voy a hacer algo. Y se va a salir de un del Cura y si te vues si tienes un 해도 con los riscos. exacto y los flacos ya usamos en paz, y los mañados ya usamos en paz ¿no? se no tenemos que jambol la c Katia yo a mí me he un parque, para estas son las... las justas las, malaga las reuniones bitx bar, la base de una caja la chondría laaltra ¿ thực? ¿qué es? ¡quese es la jamblostra! ¡eh, en el disco! la chondría va a tener un parque de jamblostra y la misma, pero aquello esta ha hecho la mayor 들어� Ikke ¿qué es? No, 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 no uo Andes no es crack ¿Cómo que? ¿Qué es crack? ¿Qué es crack? Cráctes es para que se un choc del 20% ¡Ez una vez un metro con un poads ¿No? ¿En un demi? Cráctes es para los indadores, los caminos, los persuadivos Ya no me falou que no me han quedado en los termos de sazón ¿Y de pie? Veos que no le he es que en mi pecho ¡Porque en mi pecho! ¿No? ¿Pu? ¿Egan 5 años en el página en Pro Yoda En Blu ! ¡Vẽ! ¡Veval! ¡Veval! ¡Papse! ¡Po! El 8% de la que se acuerda. El 8% de la que se acuerda. El 8% de la que se acuerda. Por barman y la que se acuerda. Y de acá la que se acuerda me cegó. Me lo dice, me lo dice. El Sábado de la Dúriz. El Sábado de la Dúriz, el Sábado de la Dúriz. ¿Con qué? ¿A qué? ¿La Dúzla de la Dúzla? La Dúzla de la Dúzla. ¿Con qué? ¿De la Dúzla de la Dúzla? Sí, 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 sí. ¿Qué es eso? No, tu mi amigo, ubuiachara en Address. Y espisa de beac 연. Es gigante, tutk' cacho, es gigante. Legal, tu friendly. Ahora nos escucharon aquí, caballeros, Tora nos escucharon acá en Address, esta vez tengo que hablar. De ese sentido, yo digo, las oraciones a las preyas, pueden ver cómo es un montón. Los monstruos tienen lo más. Quien para los coñales, Para la gente a sí que pagas tu y se necesita insablon hasta, para ti para las caras, para los coñales, así? Para la tía deludía. Para la turía. ¿Quién la turía? en su parália... se ponemos en su parális de copias en su parális por si te parás por si te puse tu asidentes o alo se dijo era para el asistente ato asistente mas se dice que es el asistente se sienta alo se le has algo el momento de que haces ¿Quiéne es elкиo? ¿Ero! ¿ ¿Vo a partir que una chontera? ¿Vo a partir de una chontera? ¿Vas a ir jucionando a mi casa? Entonces vamos a ver el pune de pantalipo Y ahora vamos al pune de zona del mañano Y ahora vamos al pune de zona de kdt Te quiero la pune de esta pares Y ahora vamos a hacer un buccionado tal para entender Pase de la pune de uno de los guantes managingos los guantes Y ahora existe el cunoot Y ahora es el minuto de los guantes Y ahora es el muy guantes Y ahora quiero el guantes Pase de la pune de todas las guantes Y el mañano y lo gracias ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Así que antes de los 50 años de hoy, las monedas Están eran las cocagueras ¿Qué es lo que dice el vehículo de la herramienta del Theáma? ¿Qué quiere decirle a nosotros? ¿Qué quiere decirle a nosotros? ¿Qué quiere decirle a nosotros? ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? O Logoθετίδη se hizo que le hicieron la tímida de Libygu La cual era una fardómeza y etc. O Andréas se hizo que le hicieron la tímida Fardómeza y etc. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? ¿Qué le dice la tímida? ¿Qué le dice la tímida? ¿Qué le dice la tímida? ¿Qué le dice la tímida ahora? ¿Qué le dice? ¿Qué le dice la tímida actualizada upperowi la tímida actualizada guerra r nowadays? ¿Qué le dice la tímida actualizada guerra rada? Para que tengas el normal, el lema de la vida. No hubiera, si, una gana. ¿Pero hubiera una gana en el gimnasio como ves ahora? ¿Esto hubiera una gana en el agua? ¿Y si hubiera una gana en el mago? ¿Pero, ¿es lo que es lo que era? ¿Lógicamente esto te lo digo? ¿Dia tronos y gimnasio? ¿De dónde hubiera una gana en el stand-up? ¿Por qué? ¿Y a veces tú en 1950, ¿no? ¿Para una gana, 3 horas de gimnasio? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por eso eran todos los choncronos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? y eso que en 1995 pígino a ti yagia su, cuando se empeñe en su casa y no te dolmese a mi gría, a decir que eres un Giorgio de exis faliara era una croce así están las horas ¿por qué me dañeces así? ¿por qué le dices 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 así? ¿por qué le dices? sweise 5 gallons ¿por qué le dices de 6 pocal en su canal? ¡espan eso veí raining! me quitas otra vez cheapo которое le dices por 26 ¿por qué le dices la línea? El cristianismo es muy... Es muy... Rock, rock Ahora, efectivamente, hemos... Es un político Es un político ¿Tien has hecho para la apariencia del gay? ¿Cuándo es? ¿Égine? ¿Egine, brad? ¿Egine, brad? ¿Egine, brad? ¿Egine, brad? ¿Egine, brad? ¿Egine, brad, brad? ¿Egine, brad? ¿Egine, brad? ¿Egine, brad? El centro nacionalista El Cípras es un aristeros, no es un cristianos, pero es un hombre que no es de este estilo del chrisa venguita, que es de los gays, de los anómalos, tiene una cultura, una gran cultura, una fantasía, dice que es un hombre, que no 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 es un gobierno. Cuando te quieres, no te quieres cúnta, no te quieres patacón, no te quieres maquarezo, que no quieres decir como está mi Ioannidi y tal, que me quieres que yo, tengo que irme a pasar, tengo que ser una cultura, tengo que crear una nueva cultura, tengo que crear una nueva situación, tengo que ser que tengo que hacer. ¿Pero que me tengo que ser? ¿Pero que no es el pueblo? ¿Pero que es el pueblo, la sexualidad y la sexualidad. ¿Qué es el pueblo? ¿Pero que me gusta, por qué me gusta, cuando me gusta, no me gusta, que te gusta, cuando me gusta, cuando me gusta, ¡Hey! ¡Hasta la prevención! ¡ صюح! ¡Dale si, suadıño el sistema! ¡Ey la convierta su el sistema es una democracia! ¡¿Y su violencia mi la violencia mi la violencia si lo saben ¡es el partido de la violencia! ¡Vamos verlo! ¿Qué es lo que se llama? ¿No? ¡Se bendiga! ¡Ese es uno de los sinagre... 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 ¡Vamos, va a ir y nos voy a ir a parar... ¡Toc, ven lo hu ¡No, no! ¡Quieres de mí, nos vamos a ver cómo me gusta! ¡Y nos ahorita me gusta! ¡Si te apete! ¡Ay me a 10! ¡Vamos a ver qué es.... ¡20 años %, ¿qué es increíble... No, 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 no. ¿Puede que hiciste una historia? Aunque solo se maten. En esaGM que estén en San Buensasino, sabes si se gana? ¿Ya sabes? ¡Ay, soy el Kikluh Kristiannino, ahora lo sé! ¡Ay, no sé lo sé! El Kikluh Kristiannino, que seee cursar y sale accurately. Que la gente se quedó en el partilistos y demás de la detrás. Y chicos de la Stalin, tienen que ver más algoές mas. ¿Como? ¡No se puse! ¡Yo no lo buscúarán! ¡No le buscúarán! ¡No lo buscúarán! ¿Qué se siente lo buscúarán! ¡No lo buscúarán! ¡Pues se sale! ¡No lo buscúarán! el detrido de los turistas soniembros suscargurir ¿Qué pasa? Tense que te volvimos aquí Ahora sí, ¿qué pasa ya? ¿Qué pasa ya? ¿De las turistas soniembros? ¿De las turistas soniembros? ¿Qué pasa ya? Eso es una lucha. ¿De las turistas que salgan en la franja? ¿Qué pasamos ya? ¿Qué pasamos? ¿Qué pasamos? ¿Qué pasamos? ¿Qué pasamos? ¿Qué pasamos? Ya nos estamos en el partido mejor o no les da ganar tu mergues en la chumbar y ahora sí ¡Noices! ¡Gracias! Να εισαξατε Εσύ να σκάσεις ρε εγώ δεν θέλω αριστερά Εισαξατε τόσα χρόνια Όλα όλα όλα, ξεχνά τι σημαίνει Δε ξεχνάτε, φωνάζω ο γέρος εγκείνος Δε ξεχνάτε, φάνε την αριστερά τι σε πειράζει Φάνε την αριστερά τώρα Και αθεΐα θα έχουμε και πολυθρησκεία θα έχουμε Και… και… Τι, τι με κοιτάς και γαίοι θα έχουμε που θα κάνουν παρελάσεις Να μην κάνουν τα πάντα όλα ¡Egú ha hecho una parálisis con el... ¡No me pude ahora para para ir a algo! ¡Vamos a mover sus dedos en el camino! ¡Ah, no te lo hago esto! ¡Ay, te lo agradezco ahora! ¡Vamos, nos vemos aquí! ¡Vamos, nos vamos el string! Y nos ponemos con el peor y... ¡Guerrán ahora, sabemos yo! ¡Sos tringos! ¡Name, fíjame, gracias! ¡Adiós! ¡Conocer, gracias! ¡Misos lepas! ¡Oye, no! ¡No, no! ¡Vamos, eso es muy bien! ¡Tienes que hacer otra parálisis! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! Aquí veo, es un mundo que hay una comunidad que es una comunidad de la comunidad. Si, no, no. Los que están en la comunidad. ¿Qué no me gusta? Cuando me ve en la zona, se aca, se aca, se aca. Estoy en la ciudad, se aca. ¿Cómo se aca, se aca, se aca. ¿Selera de la zona? Sí. ¿Qué es? ¿Claró, se aca, de extensión, de exterior, hacia el centro de la zona. ¿Pegando hacia hacia el zona? ¿Cómo se aca. ¿De dónde va a hacer? ¿De dónde va a hacer esto? ¿Con el grupo de la zona? ¿No? ¿Me cumbure de vez tu eres? ¡Ah, esto me cumbure! ¡Ah, eso me re! ¡Bray, te quitaré que contason. ¡Ah, ahí a veces me cumbure切ita! Ré, para allá van a ver ... Él está en el crazy ¿quien te crees ahora? ¡Ele a mi cumple? ¡Ele a mi mi cumple¿ a mi maíz! ¡Ele a mi cumplea, en mi cumplea.... ¡Ele a mi cumplea, caripíde ¡Ele a mi cumplea, caripíde! ¡No es una cubuela, caripíde! Dóse ti ombanda Ya que el fos no existe No puedes ver ¿Se quién te dóse? ¿Equí que se sabe? Me la número es la verdad ¿Ti pides de la gama? ¿Oraía? ¿Tienes v? ¿Triamos? 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 ¿Squetas, neta ¿Hurís lefeta? ¿Tienes la veta? ¿Teta, neta? ¿Squetas, neta? ¿Neta, neta, squetas? ¿Hurís lefeta? ¿Paní me paní? ¿Tienes la veta? ¿Móni tu vio aquí ombanda? ¿Étachas las simbólias? ¿Tienes la veta ombanda Food? ¿Tienes la veta, neta, nokia de 150.000 ¿Ouule aυta abicature? ¿Méasta la sports? ¿Thèas, na arpas es 7-8 %? ¿Afood noandeljen, no$, nosotros mismos, te sirviper? ¿Cuál? ¿Ouule a qui ¿E gay es que sí? ¿ yourself va a ver ¿Lefeta, no couple nor envío ¿No se tiene nada? ¿No ¿Eds en algún skin? ¡Ay, si no te banned $2.5, $2,5.000 ¡Ya me va a llorar! ¡Ay, si no me va a llorar para pagar $2,5 mil. ¡No, si no te bates que Richelofs, ya que es lo que le impido aquí! ¡Geja! ¡No te pates a dar un salio! ¡Gol Cosí, ¡páre las bandas que se aprovechó! No puedes... Y, no puedescharlo el brother. No puedes ser la mujer bajo. E si, por te que se pide los de esos dedos. ¿Pero que pueden patar? ¡Egú, me dices. ¡Pues, con eso! ¡Pues a mi amor! Y, mu dices! ¡Ene el solo, que se tome el teléfono y me pides, ¡que me rrre... ¡No, no, ¿no? Caleos no lo vrís. Para los superrategos tienen que volar con su superrategias... Los superrategos tienen que volar a la casa y lo hayan... ¡De no lo que está haciendo. No, 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 no. Ιω, correcto. Ya, 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 ya. Adnazis eskimos. Ya, ya ya. Ya ya ya. Chis agi yi prende yi manageri linker. Y yeah napitono su amigo, ya me dure ahí, ya. Ya ya, ya ya. Uero, ya se tere co crez. Ya ya, ya ya. Yo ya sabi, ya sabi, ya sabi, ya sabi, ya sabi, ya sabi. Ya sabi, ya sabi, ya sabi, ya sabi. Para el otro forma, ay o me dure a tambi y de a liparo el equipo. Ay si eres una cosa que tu apie, ya sabi, ya sabi. Ya sabi, ya sabi. Dele a hablar de la nada. ¿Qué le dieron? Pero este es el magozí goniado es un húrmuzi medercón y no lo ve el íllio Y el húrmuzi medercón, 2,5% ¿Para lo haces tu puestas? Yo te lo digo ahora, porque no es un plazo No te pírate habare O que hacía el ETHNICÓS, no te pírate habare No te pírate, es el que le fúrmás, no te pírate habare No te pírate habare, que el ETHNICÓS No te pírate habare, porque no te pírate habare Porque yo no soy el ETHNICÓS Si, es el ETHNICÓS Y cuando se realizan el ETHNICÓS Que no es un ETHNICÓS en el que sea pero no no porque eso es No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no.